El... El 14 y 5, por 5. El Sanor Rojo, el Soyerí, por... En el año 2003. Sin parar cada último joven de mes. Entre el Soyerí, Litteranta y el Lisboa. 5. Y canalles. 5. Y Cés por Tésar. Cés por Tésar. Cés por Tésar. No vas a cantar el tango ahora. Cántalo.